...van a entender muy bien que se pueda llegar a compartir algún tipo de información sensible en esa cumbre y en la formación de esa cumbre cuando precisamente el gobierno de Sánchez no solo tiene el ministro pro Putin, sino que encima da acceso a la comisión de secretos oficiales... ¿Casi está la línea de EO? ...grupos parlamentarios que claramente tienen una posición, digamos que muy poco ortodoxa de este punto. Y además tú dices, Álvaro, que es una comisión en la que normalmente no se hablan de muchos secretos, yo creo que ya después de ver la alineación que conocimos ayer todavía menos. Es que estamos hablando de que de los diez componentes hay cuatro que son... ...Nerchez Pulva, de Viril, Rufián, de Esquerra, de Miriam Loveras, que es la amiga de Vox de Món en el Congreso, y de la 1. Esos cuatro son de diez, a eso hay que sumar a Panochenique y son cinco. Así están las vías. Esa sí, mami. Pero la pena que no hay ningún tranvía en probes. Que no hay ningún tranvía, estesores, en probes. Para, 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 para. Qué grave la estación. Carlos, le doy muchísima importancia, porque la resolución de dos mil cuatro, que además ha tenido un socialista... Estación de... B-b-b-b... ...Nazareino. Centro comercial. Precisamente para proteger al Estado, para que todas las personas que se sienten en esa comisión... ...con en el sol, tú... ...con el suyo. Entonces, que Bate, que debaje esa mayoría, a merced de la aritmética del gobierno, para contentar a los socios de Sánchez... ...de verdad que sí, yo creo que no somos conscientes de la, de la gravedad del asunto. Está poniendo a disposición del gobierno el poder legislativo. Tenemos que sumar la alimentación de los socios de poderes. Sí. Sí.